... Santi, buenas tardes, yo los saludo desde el Coliseo de Confenalco en la avenida Guayabal donde desde el pasado 8 de enero se disputa el fútbol de salón en este festival de festivales que reúne a 52 equipos en su versión masculina y que poco ha avanzado en lo que es la búsqueda de la final por eso invitamos a uno de los participantes, el único participante que viene del departamento del Chocón precisamente del Carmen de Daniel Profe, bienvenido a Telemedellín Sports, buenas tardes y bueno después de toda una travesía venir a participar Sí, buenas tardes, esta era nuestra segunda participación como Carmen desde Arién la expectativa era hacer lo mismo el año pasado que llegamos hasta semifinales nos costó desde el primer partido, los pelados no se adaptaron, ganamos ayer pero hoy desafortunadamente no contamos con suerte Bueno, llegan como campeones de las eliminatorias del Chocó en una zona donde normalmente la cancha también es muy limitada Sí, no tanto la cancha sino el clima porque eso mantiene inundado, nos cuesta bastante para entrenar y con el apoyo del alcalde Pedro José Mena Maquilón hemos sacado todo adelante Bueno, allá hay que decir que es más que el fútbol, es el fútbol de salón, lo que se ve allá en la zona No, fútbol, sino que como la cancha mantiene inundada, nos toca adaptarnos al escenario del microfútbol Jorge, gracias, vamos a saludar por aquí también a otro participante, vamos a ver, dame tu nombre mirando a la cámara Manuel Moya, bueno, cuéntanos cómo fue el partido, a ver, porque hasta lo último lucharon Muy bien, muy bien, estábamos luchando mucho para ganar pero no pudimos Cuéntanos, dinos cómo fue la avenida hasta acá Bien duro, como pudimos muy tarde, llegamos a las 6 y ahí, luego alentamos y vinimos para acá Bueno, se tuvieron que montar en lancha, en La Panga, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Una hora y media Desde La Panga y ahí para allá, para acá ¿Cuánto le demoraron? Tres horas Tres horas, bueno, ¿ya se van contentos porque participaron o no? Sí, señor Manuel Moya, él es Manuel Moya, uno de los participantes de Cantamaría del Darien, del departamento del Chocó El único representante, hasta el 14 de enero será la participación de este fútbol de salón Que reúne 52 equipos masculinos y 12 equipos femeninos Santiago, por ahora esta es toda la información del Festival de Festivales En Telemedellín Sports, se ven todos los deportes